Estamos aquí, tenemos la oportunidad importante en la finalización de la gimnasia aeróbica aquí en el Pacific Ring de encontrarnos con uno de los personajes destacados de los deportistas colombianos que subieron al polio. Eliam, cuéntame, ¿cómo te sentiste? ¿Qué significa esta medalla para ti en lo personal? La verdad, estoy muy contento de poder representar al país en una competencia tan importante como lo es el Pacific Ring. Me he sentido súper bien, mejorando la nota desde el principio. Hemos estado trabajando desde el año pasado para poder lograr nuestros resultados en estos momentos. Bueno, hablamos ahorita de México, tuvimos otros, Perú también, competidores muy importantes. ¿Cómo viste esos rivales y que igualmente te hacen mejor para cada día estar en un nivel más importante en el mundial? Claro que sí, México siempre ha sido una potencia y nosotros siempre nos lo encontramos tanto en Panamericanos como en competencias mundiales y Copas Mundiales. Este año estamos proyectándonos hacia el mundial que es en Italia, entonces pues el estar acá y poder foguearnos con ellos ha sido muy importante. El deporte muchas veces es desagradecido, en ocasiones se pierde más de lo que se gana y estos pequeños momentos pues dan esa ilusión y esa emoción a seguir adelante. ¿Tú qué mensaje le envías a todas las personas que de pronto están comenzando la gimnasia aeróbica y que ya te ven desde ya como un referente? Claro que sí, el deporte, esto es lo más gratificante, nosotros entrenamos día y noche porque son arduas jornadas de entrenamientos para poder llegar a estar en este momento parados acá, la alegría de la fiesta, ¿sí? La competencia es bastante tensionante pero al final esto es gratificante, entonces todas las personas que estén proyectándose a ser un deportista tienen que esforzarse y sacar la cara como siempre. Elian, ¿de pronto en algún momento tuviste a personas o alguien que te dijera tú no sirves para esto, dedícate a otra cosa, algún momento que sintieras esas ganas de retirarte y hoy en día estar acá en un podio y decir, hey, ¿sí vale la pena todo ese esfuerzo? Sí señor, mira que particularmente cuando empecé a hacer deporte, un juez internacional le dijo a mi entrenadora que yo no iba a servir para esto, más sin embargo mi entrenadora nunca dejó de confiar en mí y pues trabajando las debilidades hemos logrado muchísimo, hace dos años atrás estuvimos dos en un mundial quedando de primeros en Sudamérica, entonces ha sido un logro bastante grande y estamos muy contentos de lo obtenido y vamos para adelante, vamos a seguir luchando por sacar el nombre de Colombia adelante. Definitivamente eso es el deporte, salir adelante, demostrar que sí se puede, conseguir los sueños, los logros. ¿Qué mensaje le envías a la familia, amigos, esa gente que siempre te ha apoyado en las malas y no siempre en las buenas porque en las buenas están muchos, en las malas están los verdaderamente que están firmes siempre contigo? Claro que sí, pues primero que todo agradecerle a mi entrenadora que ella siempre ha estado ahí y que en esos momentos de dificultades ella siempre ha apoyado y tratado de subirnos el ánimo de segundo a mi mamá que también pues siempre hizo lo posible para que yo pudiera llegar a los entrenamientos poder tener un plato de comida en la mesa porque ha sido muy luchado mi carrera deportiva más sin embargo pues me siento muy agradecido y muy contento de poder estar acá y haré lo posible por seguir en esto muchos años más. Elían, uno de esos personajes, de esos atletas colombianos que nos llenan de orgullo el país, muchas gracias por representarnos y que este seguramente es el inicio de un gran año. Muchísimas gracias, que así sea. ¡Gracias!